Prendemos un cigarrillo y ponemos cara de grandes pensadores Aunque en realidad estemos pensando lo que es Ford o Mozzarella Si estamos parados nos ponemos en pose Si estamos sentados, bueno, también Nos relajamos, perdemos la mirada, fijamos la mirada Hacemos del humo un arte Llevamos las manos a todos los bolsillos hasta que decimos ¿Tenés un pucho? Sí Palermo, sí, somos así Palermo, sí, somos así